Conectados con un formulario didáctico e interactivo, se adentran en una evaluación computarizada infantil dirigida a mostrar aspectos del neurodesarrollo en alumnos de 6 a 18 años. Para lograr tales evidencias, se unieron en este proyecto a académicos de la Universidad Cienfueguera y su homóloga de Granada. Mide lenguaje, atención, memoria de 6 a 18 años. Entonces, el proyecto va a tomar lugar primero aquí en Cienfuegos y se va a volar a 1950 niños de las escuelas Guerrillo Heroico, Frank País y Eduardo García. Es una batería novedosa para nuestro país, trae muchas coincidencias con el diagnóstico que hacen los psicopedagogas en las escuelas, pero bueno, este es más novedoso, con nuevas actividades y bueno, enfocado en la realidad que se está viviendo hoy en día y en las nuevas tecnologías. Esto nos permite profundizar en el diagnóstico de los alumnos y trabajar en función de que el alumno sea cada vez más capaz en alcanzar resultados en el aprendizaje. Se seleccionaron los psicopedagogos de cada escuela para que intervengan en este estudio, junto con los compañeros del CDO. Más de 200 alumnos ya han sido evaluados en la Escuela Guerrillero Heroico, donde inició la primera etapa del proyecto denominado Bensi, el que cuenta con el respaldo del Centro de Neurociencias de Cuba. Hay muchas actividades porque te da un nivel global del niño, entonces algunas son tiempo de reacción, otras puede ser el número de palabras que recuerde, por ejemplo también en fluidez, pues cuántas palabras puede decir el niño en un minuto. Las de memoria verbal creo que eran, fueron las que más me gustaron, la de repetir, después lo que dice, tal. Y ese fue mi favorito, el de la memoria. Al principio eso pedimos el consentimiento a los padres y luego ya evaluamos a los niños. Y no con los niños, la verdad que genial, se portan muy bien todos. Los resultados serán una importante herramienta de trabajo para los docentes en aras de potenciar el aprendizaje. Al igual que se implementa aquí esta experiencia, el proyecto se hará extensivo a La Habana y Santiago de Cuba. Desde Cienfuegos en 26, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.